La Hermosa Oscuridad No es en realidad una gran diferencia, pero a lo mejor un poquito ¿Qué? ¿Por qué se ponen así de celos? La noche azul simula quieta la ciudad Mas pasa todo en esta rara, en esta hermosa oscuridad Yo no sé en qué profundidad ballenas lentas cruzarán En esta noche con silencio, un marinero callejón No lo vemos tú y yo ¡Qué viaje astral de algún futuro sin igual! Que no podemos explicarnos, no nos da la evolución Oyendo al viento meditar extintas flores del ayer Están bailando eternamente en la extraviada dimensión Que no vivimos tú y yo ¿Y qué será que se nos mata al fondo del corazón que ya nos late hoy? Ha de ser la desesperada debilidad que nos fractura Debe ser la tan despiada la autoridad de la natura Que la ciudad está tranquila, ya lo sé Que la ciudad está tranquila ya lo sé Mas no te olvides de qué pasa el universo sin parar Estrellas en la inmensidad, clonando música estelar Improvisando planetarios de un galáctico rincón Y no lo vemos tú y yo ¿Y qué será que ya nos late hoy? Un corazón que se nos va a dar hoy Ha de ser la desesperada debilidad que nos fractura Debe ser la tan despiada la autoridad de la natura La noche azul siendo la tierra nación Mas pasa todo en esta rara, en esta hermosa oscuridad ¡Gracias!